Los discípulos aún no siendo llenos del Espíritu Santo fueron Y reprenderon demonios, harán los enfermos Y por la no ser Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria 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 ¿Qué es tu sentimiento para el Señor? ¿Cómo explicarlo? ¿En una bendición que...? ¿Qué sentiste por tu mano? Un poder, ¿no? Es algo que... It felt like it wasn't me. It felt like it was... The anointing. The anointing. We're here in Bronx right now. We're here in the Bronx. I'm on the corner. The anointing. Thes me a todo. You said I'm... Thes me llaman aos. Diles, me llaman. Diles, me llaman. Éste es mi el mío que me voy a sanar. Tranquilo que estás ahí. Tranquilo. Está hecho una noche de milagros. ¿Cuando lo creen cambios? El sabio. ¿Pablo cuál es tu nombre? Herminio Lopez. ¿Y qué sucedió en esta noche? Recibí la sanación con el tuyo Jesus Cristo. ¿Qué es que tú tenías? Del dolor en el brazo y en la espalda. Y dígame la verdad en frente a ti, dígame, ¿cómo tú te sientes ahora mismo? Lo más bien. ¿Y viniste con este dolor? Sí. ¿Y cuando te volviste a ver? Estás teniendo fuerte. ¿Y por cuánto tiempo? Uff, más de un año. ¡SALTO! ¡Esto es el tan... ¡¿Quién lo hizo?! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¿Algo pasó aquí? ¡Gracias! Lo que aprecia de emoción, ¿sabes? Es una emoción poderosa. Este juego de trabajo es una emoción tan fuerte e increíble. ¡Gracias! 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 No hay 서로 perdido... ¡Gracias! Con español, perdóname. ¿Tú tenés un dolor? Que no. No lo tienes. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 La razón igual llamé a ti para abrazar a tu prima porque la noción de milagre está sobre ti, Barón. ¡Aplausos! 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 Acá está mi la prima, por favor. ¡Venga aquí, Barón! ¡Suéltala! ¡Santo! ¡Aleluya! 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 Esperanza de milagre que está sobre ti, Barón. ¡Aleluya! 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 La unción como lo tenía Gigi Ávila Cada hombre tiene su unción Cada hombre tiene su Pero es para que tú entiendes Lo que estoy hablando La unción de masas Veo estadios llenos Veo sillas de paralíticos Que se levantan Veo los paralíticos levantándose Y Dios me muestra en la República Dominicana Para yo decir algo así varón